Hola a todos hoy descargaremos Escuadrón Suicida en HD Español Latino, debo decir que es la mejor calidad que encontré hasta el momento, bueno, sin más que agregar empecemos el video. La película pesa más de 1GB con 32GB así que es muy necesario Mega Downloader ya que Mega solo permite descargar 1GB con 5GB a los usuarios gratis, en cambio con Mega Downloader podemos descargar sin límites cosas de Mega. Copiamos el link con Mega Downloader ya abierto elegimos donde lo queremos y damos a agregar enlace y esperamos a que se nos descargue. No olvides dejar tu me gusta y comentar el video y bueno, dejaré una muy pequeña escena de la película al final de este video para que vean que no está grabada desde el cine. Una vez ya descargado vamos a la carpeta que nos quedó, en la descripción del video podrás encontrar la contraseña, bueno una vez que la ponemos esperamos a que se nos extraiga y listo. La escena será muy corta ya que, no quiero que me censuren el video, espero que lo entiendan. La escena será muy corta ya que, no quiero que me censuren el video, espero que lo entiendan. ¡Gracias! ¡Gracias!